A veces los momentos más dolorosos Incinerar es más barato que enterrar, ¿no? Te hacen despertar Francia ha podido llevar entre 90.000 y 120.000 euros Abrir los ojos ¿A ti te han engañado alguna vez? Luchar por lo que quieres ¿Me dices en serio que quieres reabrir los villanes? ¿Podríamos conseguir que funcionara? Dejar de lado el miedo Pero tú sabes la arruina que es este negocio Y el rencor ¡Por Dios, entérralo ya! Y en definitiva ¿Jugaréis vosotros? Tú de capital Tomar las riendas de tu vida No vas a ver a tu hijo nunca más Es herable Una película de gracia querejeta Yo pongo los billares Solo hay que echarle un poco de ganas Siete mesas de billar francés ¿Cómo se llama el equipo? Siete mesas Disponible en Flixolé